ok este es el vídeo número 123 del curso de flet en el vídeo anterior elaboramos este componente que está integrado por una componente tipo pila stack una imagen y una fila que tiene un texto la imagen podríamos decir que es el fondo y el texto está superpuesto vale entonces esa aplicación la podemos ejecutar otra vez aquí aparece esta vez se muestra una imagen distinta bien cada vez que se ejecuta el código esta ruta trae una imagen diferente nuevamente ejecutamos y esto es lo que trae ok ese fue el ejercicio anterior avanzamos a este en donde aparece una imagen una fotografía de una persona y un indicador de estado un indicador que pueden que puede manifestar el estado de conexión del usuario ok entonces a ver vamos a replicar ese código creemos un nuevo archivo que se llame demos 02 estado avatar punto pelle realicemos aquí un cómic que diga bueno esto se queda pegado hay un problema y entonces usemos github texto github texto está aquí inicio inicio de la demostración de una imagen como avatar hay una actualización de github texto voy a presionar aquí en el botón restart github texto podemos empezar a escribir el código entonces desde flet importamos page stack también necesitamos circle circle avatar también decimos aquí import flt creemos la función main cuyo parámetro es un objeto de tipo page y aquí tenemos básicamente el código entonces el primer objeto es un circle avatar cuya ruta fuente es una imagen de esta plataforma y uno podría seleccionar una imagen de cualquier otra plataforma desde cualquier otro lugar entonces voy a entrar a mi perfil de github a ver y podría copiar la ruta de esta imagen listo entonces básicamente la sustituimos aquí ok esa sería la imagen luego viene un container esa clase debe ser importada un container es lo que va aquí un container con la siguiente configuración el content es un objeto circle avatar el color de fondo el vg color e indicamos a ver color e indicamos a ver color desde ese sub módulo podemos decir color punto e green y especificamos un radio que sea igual a 5 después de ese parámetro indicamos la alineación que quede en la parte izquierda entonces saber botón 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 le así y el ancho este este ancho voy a dejar este tamaño por defecto a ver qué ocurre aquí decimos aquí decimos que se ejecute esa función como argumento de la función app entonces a ver control jota limpiamos pantalla y esta vez ejecutamos el archivo demo 02 estado avatar aquí aparece un error perdón esta no era la imagen la ventana es esta hay un error mientras se procesaba la solicitud circle avatar got unexpected keyword está diciendo que el inicializador no espera un parámetro que se llame src sencillamente escribimos foreground image url esto y esta parte la podemos omitir creo que no es nada más otra vez ejecutamos ahí se trata de mostrar algo alcanzó a ver la foto de mi perfil en github pero se ve muy pequeña entonces qué pasa container content que faltará que faltará botón left va a dejar tamaños más pequeños a ver qué ocurre otra vez ejecutamos y si aparece mi imagen pero ese recuadro es gris y no se y no se ve bien entonces circle avatar solamente espera ese argumento que nos hará falta ta 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 tan foreground image url content content alignment voy a quitar esto un momento ejecutamos otra vez no es necesario estar ejecutando cada rato aparece si la imagen de mi perfil pero qué ocurre con la otra el otro este container está sobre escribiendo debe ser por este tema de la posición qué pasa si decimos aquí alignment copiemos esto y lo reemplazamos aquí la costumbre de cerrar listo lo hemos logrado ahí está voy a colocar el zoom el zoom aumentar al 200% ahí aparece la foto de perfil y un botón de color verde que indica la actividad el estado quiere decir que está en línea está activo ok entonces podemos cerrar el zoom queda de esa manera esto lo podemos cerrar hacemos un cómic aquí que diga avatar de con estado ok dejamos hasta este punto y ya continuaremos en el siguiente video para elaborar este otro ejemplo por ejemplo por ejemplo Gracias.